2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 5 Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo, ni colectivo. Ni al pueblo alemán. 5 6 5 6 7 7 Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo, ni colectivo. Ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano. Ni a la clase... Función. Acción. Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo, ni colectivo. Ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano. Corte. Función. Acción. Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo, ni colectivo. Ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano. Ni a la clase obrera. Ni a nada semejante. En efecto. Solo amo. A mis amigos. Y el único género de amor que conozco, en el que creo, es el amor a las personas. El auténtico problema no es el a más que las piensan. Si no... Te has ido bajando el tono. ¿Está bien el papel? Sí. Acción. No. No. Disculpame. ¿Tú eras? ¿Tu nombre? Por favor. ¿Mi nombre? Sí. Elisa. ¿Tenido? No tengo. Ah. Bien. ¿Nos es Pablo? ¿Pasa que si no es el nombre? Bueno, dale. Seguí. Por favor. ¿Seguro? Sí, sí. ¿No querés preguntarme más nada? Eh... ¿También tiene que ser la culpa que entendí el amor? Porque el amor de Dios es más grande. ¿El amor de Dios? A Dios. ¿A Dios? Sí. No creo en Dios. ¿En ninguna forma de Dios? En ninguna. Ya te lo dije cuando leí la frase. Creo en el amor entre los hombres. Pero Dios se encargó en un hombre. Sí, eso es lo que dice.